Hace algunos años en un día como hoy Cantamos juntos una vieja canción Viejo mi querido viejo Ahora que estoy lejos que solo puedo verte Con los ojos del alma canto igual que ayer Pero esta vez mi propia canción Gracias viejo por tu amor de padre Justo complemento del amor de mi madre Por eso ahora que estoy fuera del nido Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Gracias porque sin ti El camino habría sido más difícil Porque sin tus regaños mi juventud habría perdido Sus mejores años Gracias por enseñarme Gracias viejo por tu amor de padre Busco complemento del amor de mi madre Por eso ahora que estoy fuera del nido Y tu recuerdo invade mis sentidos Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Por eso ahora que estoy fuera del nido Gracias viejo por los sábados que me diste Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Por eso ahora que estoy fuera del nido Gracias viejo mi querido viejo Gracias viejo por los sábados que me diste Por los momentos difíciles que conmigo compartiste Pero ahora tengo que dejarte Porque hoy también es sábado Y tengo que hablar con mi hijo Por eso ahora que estoy fuera del nido Por eso ahora que estoy fuera del nido Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Por eso ahora que estoy fuera del nido Por eso ahora que estoy fuera del nido Y tu recuerdo invade mis sentidos Cerrando los ojos grito en silencio Gracias viejo mi querido viejo Por eso ahora que estoy fuera del nido